No sé. El norte sería que chido. Bien. ¿Me desean tirar una de las armas, cabrón, esto? Esto es una puta mierda, ¿cómo me defiendo? Pero no puedo salir del agua, a ver si es porque me puedo defender. Ah, si, ya lo seguí, ese tipo de platos, espérenme, me dejame ya, me dejame. Tienes que hacer que la caga, pues. ¡Háganlo salir! ¡Háganlo! ¡Cuidado! ¡Estás muerto! ¡Ah, eso es el puti! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, no! ¿Me ha persigido de puta? No ganas. 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 Es como el... es el município más rico de Colombia, en el medio de la gente es rico, solo que no era rico. La estrella es... como... un escaloncito de hoja en vivo. Las cosas van en Vigado donde viene por ejemplo Maluma, Balvin... Ahí sonando en Vigado, o sea... Sí, sí. Se abrieron en Vigado, más topo obviamente, pero depende de Maluma. ¡Ah, un juguete! ¡Ah, mes! Ven para allá arriba, no, alto, 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 que son las montañas. ¡Vamos! ¡No vengo! ¡Vamos, que me ven! ¡Eren o te veo! No, 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 pues me llevo con ellos O sea, viven en un municipio No, 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 que me han atracado en vivo Me robaron No, 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 que me han atracado No, por eso digo No No ¿Me daño? ¿Me daño? ¿Me daño? Me salimos que lo arreglo Aspeta, que tampoco voy a no interesar un mundo tan interesar el mundo como todo el espíritu de Latinoamérica El tercer mundo, perdón, tan tercer mundo ya la zona más peligrosa colombia es caliente en los calientes malahora vamos a caer ¿Y el lagundame? ¿Se lo ha escuchado, pues? ¿Se cae en mi pilios? Desde hace muchos años. Desde que tengo memoria. Desde que tengo memoria que la ley es más peligrosa. ¡Puta! ¿Cómo me acuerdo de la manera tan estúpida? ¡Puta! También por la zona con la que limita. Ya hay mucha gente del choco que la zona pobre colombia. Ese golpe es muy guerrero. Esa zona zona muy caliente. En el narcotráfico allá, pues hay enormes. En el cartel de Kali ya no existe. No, gente que hace... Es peligroso por... Hay zonas que no tienen oportunidades. Es que se limitan a hacer atracar. Zonas no, no lo de todo Kali. Zonas de Kali también. Zonas no, no lo de todo Kali. Es el final del día, ahora. Pero qué es esta mierda. Tomala. Mucho no le pergunto un traje o olor a alguien. op no 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 pero esto es un hobby si hubiera perdido hace mucho tiempo me parece ser una cosa busquemos la forma de llegar al puerto y esperemos que el bote siga ahí otro capítulo no esperamos que te los oyen menos tiempo es de ahí o sea sí sí yo vi eso no también me gusta lo de subir vídeos ya mola todo eso me mola bueno nos vamos a pasar este último capítulo y me los pongo otro capítulo mañana sí empieza lo más temprano hoy me quedo dormido en la tarde la esperanza navegó desde callao perú transportaba 800 de oro 1200 de plata esmeraldas iba a ser directo a las cinco y me quedo dormido no eres solo un simple latrón de tumbas mira aquí estatua de oro 20 arrobas son unos 200 tiene que ser eso eso me da escalofríos también me lo da es la última anotación alguien especial qué bueno supongo que sí pensé que eras de los que tenían una mujer en cada puerto qué más quisiera no esto era el anillo de francis drake es ya sabes como una herencia sic parvis magna la grandeza nace de pequeños comienzos era su lema mira la fecha 29 de enero de 1596 un día después de su supuesta muerte espera qué son estos números de aquí coordenadas justo en la costa de panamá así fue como encontraste el ataúd sí así es drake dejó esto como pista para ubicar el lugar exacto del ataúd para alguien listo que lo pueda descubrir sí buen intento pero seguimos buscando un barco me temo que esto es lo más cerca que estaremos del dorado chupa es lo más cerca que vamos a estar del dorado guiño 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 eso ah rey yo con madre changona eso este tío pero si esa es una leyenda igual la de marcopolo y marcopolo se cree que sí o sea el dorado es una leyenda una leyenda ya que una leyenda puede que yo jugué puede que no y en teoría marcopolo el del tercer juego es el que está con que Giskan y los barcos se le pierden uno de los barcos le pierden ese fue el único que a ciencia cierta si ocurrió que volví loco un puto loco roche y hay una leyenda No hay más. Digo que sí. ¿Pero le marco polo? Digo que sé si se ha ocurrido. Que si ya está en China mencionando los barcos. Bien. ¿Qué estás tramando? Nada. Solo quiero, ya sabes, quedarme aquí y filmar un poco más. Estaré bien. Muy bien, de acuerdo. Pero prométeme que te quedarás aquí. Lo que tú digas. Otra balita, bota. No vi. No me espiré. Ah, qué huevo, tapano. No. Corra, perra. Corra, perra. Corre. No puedo llegar a comenzar a mi mente. Me voy a matar por el cabo de una bala de ellos. Eso vale la pena. Disparen a matar. ¿La verdad qué haces? No veo qué hacer. No veo qué hacer ahí. Acá corremos, verdad. No venimos corriendo. Hacia atrás. El chatito detrás no sirve. Hacia abajo me mato. No, no sé qué hacer. No tiene sentido que se haya matado en esa caída. No puedo mirar a veces de atrás de un lado. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No, no. Sí, pues la pista voy a ir a disparar y... ...la va a ser eso. Ah... No tiene mucho sentido que digamos. Si le disparé ahorita un misilaco a la... ...a la cosa... Literalmente le disparé un misilaco y eso no se abrió. Va a decir que una balita le hizo más daño a la puerta que a mi propio misil. Capítulo 11. ¿Y ahora quién es? Ese fue el último. Espera, no es uno de los... Hemos dicho un capítulo y le tomas... ...y eso fue el último. ¿Qué? Hay algunos que son muy cortos. Hay algunos que son muy cortos. 11. ¿Cuántos son? Creo que ya vamos a la mitad del juego. No, no. Mañana volví a jugar. No vas a jugar mucho. Tengo que... Tengo que pasarme este juego... ...editarlo y subirlo... ...antes de que se acabe... ...empieza el FIFA. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me ha de capítulos? ¿Quién? Hoy hicimos 6 en un momentico. En algún lugar. Mañana... ...un lugar más temprano. Sí, sí. O sea, le he subido a los 4. Por lo menos 2. De alguna manera, si el FIFA cuando yo le pierda el boom... ...va volver a retomar eso. Ya se lo me empieza a trabajar. Se lo me entra en el 7. Ahí sí que lo va a dar cañita esta mu... ...pero bueno... ...2 horitas 38 minutos. No, 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 no. Sí, sí, obvio. Creo que no me dura el boom. Epa. Si la suerte me acompaña como en el FIFA 23... ...hasta junio. Único FIFA desde que streameo que ha durado la estación. O sea, porque la suerte me acompaña... ...unos buscas... ...unas buenas carticas. Genial. Que haya jugado. FIFA 23. El FIFA 22... ...fue hasta después de los thoughts. Igual que el FIFA 20. Todo está en la suerte. O sea, si yo juego tres meses... ...es un puto juego y no me saco nada... ...no es la puta perna... ...seguir jugando. Y en el 23... ...mi hermano sacó el Totti... ...y yo no. Pero bueno. No me salí ni moldado. Tenía una mierda de equipo. En el 23... ...y tuve un poquitito mejor de suerte... ...para como a mi hermana que sacó. Mbappé... ...en noviembre... ...y uno reale duró... ...tres meses un mbappé. Acuaba en Zema... ...Totti. Cuando ganó el balón de oro... ...entonces era el mejor Totti. Acuaba a Henry 98... ...que valía 15 millones de monedas. Yo lo mejor que me saqué... ...fue un Maldini transferible. 900 mil... ...y uno Henry transferible. Yo me saqué... ...unos transferibles... ...y uno intransferible. ¿Tuve más suerte que él? Sí. ¿Pero que valía la pena? No. Pues ahora sí. Bueno chicos, espero que les haya gustado un montón. Vamos a entrar en la cuenta ahí. Vamos a ver cuántos juegos tiene para robarle. Espero que les haya gustado un montón... ...y adiós. Vamos a te va a robar... ...porque a ver... ...no hace mucho tiempo te puede robar... ...literal tengo todas las dos cuentas ahí.